Bueno, así es y nos encontramos en el Sabor Barranquilla 2018, el evento gastronómico más grande del Caribe colombiano que se está llevando a cabo en el Centro de Convenciones Puerta de Oro. La idea es que todos los barranquilleros vengan acá a degustar de esta feria espectacular. Hay muchas variedades de stands, de restaurantes, de coctelería y de postres, así que los esperamos, no se lo pierdan. ¡Suscríbete al canal!